¡Buenas señas! ¿Qué tal? Bueno, pues vengo un fúrico después del directo Todo esto de dupe de Gogeta y bla 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 No me ha salido Yaremba, pero da igual Así que vamos a empezar esta vez con Gogeta, ¿de acuerdo? Sé que empezó muy tarde el farmeo, sé que empezó muy tarde... Pero es que da igual, es que no puedo Así que vamos a buscar un dupe de Omega Shenron Que esté bien, que esté así más o menos guay como este Fijaos ahí con... estos son los dupes, ¿eh? Estos son los dupes Pues nada, el mío también tiene un dupe como ya sabéis, ¿de acuerdo? 9 de crítico, 8 de adicionales le he puesto, ¿de acuerdo? Tengo Gogeta también con un dupe Aunque no he podido rellenarle todos los caminos Porque no me quedan esferas Vegeta pues está sin dupe todavía Shenron creo que tampoco tiene... bueno, sí que tenía un dupe Trunks y... y este, y lo diré Y... Majup Pero Majup esta vez sí que lo voy a cambiar Porque como nos vamos a enfrentar a una stage Que más físico vamos a poner a pan Me encanta, de hecho, para mí es una unidad también muy fundamental Lo que pasa es que peca de que tienes demasiados físicos Entonces dependiendo del mapa Creo que es bueno enrotarla A veces ponerla y a veces no ponerla Entonces vamos ya a empezar Y... vamos a por todas Vamos a por todas, a por Gogeta Voy a verlo con... voy a intentar hacerlo con varios equipos, ¿vale? También dejarme abajo si queréis verlo alguno Por supuesto voy a hacer fusiones Por supuesto voy a hacer STR, agilidad Y alguno que otro más Y de verdad que conozco también a Kid Buu Pues voy a intentar algún extreme físico Que también puede ser bastante... o sea, extreme, perdón, extreme inteligencia Que también puede ser bastante, bastante interesante O sea, que espero tener aquí bastante, bastante contenido para los próximos días Por supuesto, tanto para Gogeta como para Yanemba Que de hecho ya digo que Yanemba me parece realmente súper divertido Es que iba un montón y es muy, muy divertido Gogeta realmente lo que tiene... Eh... si no... bueno, ese era súper bellito Este era el link de Big Bad Bosses, ¿de acuerdo? Con ese link era con el que íbamos a ir a lo bestia por él Vale, pues bueno, voy a ir a por este directamente Que no creo que tarde mucho en caer Este por aquí y estos por aquí todos con superataque Muy bien, y a ver, vamos a ver... vamos a probar al 100% realmente Cómo va a funcionar este Shadow Dragon Saga Eh... que aún no lo he probado realmente al 100% con un dupe y demás Lo he probado y demás y es una mala bestia Pero bueno, ahí está el crítico de Omega Y Vegetta, pues que va eso Me faltaría un dupe para Vegetta y yo creo que ya sería perfecto Con un solo dupe para Vegetta sería genial Pues nada, vamos al siguiente a por Gogeta Y aquí ya tenemos un buen combo sin Shenron y Omega Shenron Eh... Sí, yo creo que va a estar... no vamos a dejarlo así Eh... hay un físico por lo cual, eh... bueno, pues... Eh... los... los inteligencia aquí fallan Pero como no tengo ninguna inteligencia Pues no es problema Creo que no hay ningún STR en este mapa Por lo cual creo que el mono físico creo que es lo mejor que podéis llevar Si no recuerdo mal, Zero Kill ya habrá subido las dos guías free to play O sea que estar atentos a su canal también Para si queréis pasaroslo como free to play Que eso ya se lo amo, se lo dejo a él Eh... y creo que lo va a hacer también con mono físico Si no... o lo va a hacer con mono físico Porque no lo hago que lo haga con tech Y otro pues igual es un poco sucio Agiría también aquí en Pai Kwan es muy complicado Así que bueno, voy a quedarme con Pan al final Realmente Pan si la pones al principio es mucho mejor Pero ahora mismo pues no me compensa mucho tenerla al principio Eh... así que... Eh... ¿Cómo voy a...? Uh... me quedé sin super ataque No, vas a hacer super ataque mejor Y así por si acaso Y ahora lo bueno es tanqueamos con él Porque eh... al bajar la... el ataque del enemigo Y su defensa además pues Sabéis que nos va a venir muy bien Y luego ahí está esa adicional Otro más Otro más Perfecto y encima super ataque Muy guay esto mega, muy muy guay Encima fuera crítico ya Genial, no tiene falta nada más Y tampoco hace falta igualmente Pues nada Seguimos ahora bestias Se está haciendo muy fácil este evento Y digo, coquetas era un poquito más... Más cañero Pero bueno... Vale, pues voy a romper la rotación de estos dos Más que nada porque eh... Quiero que eh... estén juntos Y al final pues vamos a tener eh... Muchos ataques Por lo cual prefiero que los tanquemos con ventaja de tipo Aunque mira como va a ser el primer super ataque Lo sabía por no hacerlo al principio Pero bueno... Y al super ataque de coqueta por supuesto me gusta bastante 87.000 Bueno, se puede... Se puede soportar Vamos a ver cuánto lo hacemos nosotros Ya digo, el link Big Bad Bosses es el bueno Y ahora mismo se ha activado Por lo cual vamos a hacerle bastante bastante daño Fijaos Ahora un crítico Y recibo esto Y ahora este que también encima También bajaba la defensa Este sin Shenron como su pasiva Así que... Hacemos bastante bastante pupa Y encima lo tanqueamos muy muy bien O sea, fantástico, fantástico Muy buena rotación Y bueno pues vamos a hacerlo irónico Y es que goqueta acabe con goqueta Porque vamos que una barra de vida le quitábamos segurito Esa media barra de vida Casi media barra de vida Se la va a quitar seguro, seguro, seguro Así que... Ah, digo que voy a estar viendo un super ataque Y que lo hubiera esquivado encima Pero bueno Eh... Mi goqueta con un dupe Recién estrenado Pues aquí lo tenemos Que de hecho lo he hecho al revés ahora mismo Porque pues digo Pues si acaso me sale algún dupe Y no le tengo que hacerlo Otra vez otro reverse Pues este ha sido el evento Rapidito ya digo De goqueta super Saiyan Vale, de inteligencia Vamos a hacer ahora El de Yanenba con este equipo Que va a ser bastante bastante divertido Pues nada Saiyans Un saludo a todos Que os sabéis Muchísimas gracias por estar aquí Como siempre suscribiros para más De dejar vuestro me gusta Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego